¿Es un virus? No lo sabemos. ¿Se propaga por el aire? El aire es una posibilidad. No lo sabemos. ¿Es una amenaza a la salud internacional o preocupación militar? Ambas. La sugerica mal nacido desinfecta. La sugerica mal nacido desinfecta. Se pudrió el pez a gemones. Ahora aguántate estos canes. Venimos pa' joder tus planes. La sugerica mal nacido subió ready. ¿Están vivos o muertos? No se sabe. Para mí no hay parámetros ni límites que frenen. La sugerica letrística que deriva mis genes. No existe ese momento en que pensé serio. Si mayor parte del tiempo me inspiró en cementerios. La sugerica mal nacido. Debo la lírica más sagria. La mente pervertida para romperte las bragas. No concuerdo con mentes cuadradas. Incultos se creen cultos. Con tarea terminada. Mi música es la droga pa'l que nunca la probó. Adicta y renunciable al momento que la escuchó. Soy la rebelión de la gente sin corazón. Empuñando un pañonero preparado pa' la ocasión. Hardcore plasmo para lo amante de lo abstracto. 00 am. El horario exacto para canalizar la tira. Tiene un pequeño abstracto. Tiene un pequeño abstracto. R.B. Con el factor compartimos la experiencia del saber. Saber a quien conocer. Moler. Fumar. Destapar para beber. El alma tiene grietas. Hace 29 pepas que no quepan. Desde las mejores cepas. Traigo letras pa' que sepan. Volando en el maldito hemisferio. Voy sentado en mi cometa puta. Voy sentado en mi cometa puta. Se pudrió el pasaje mané. Trágate el brebaje pa' romper la ley. Será un alunizaje si pones el play. Hey. Hey. Ingenium the brain. Se pudrió el pasaje mané. Hey. Trágate el brebaje pa' romper la ley. Será un alunizaje si pones el play. Hey. Ingenium the brain. Es un virus. El sentimiento está podrido. Como mi oído. El tiempo carco me vino y no. La sucia arica malnacidos. Drogándome con el sonido. Drogándome con individuos. Que mueven hilos. Que parte de que no se puede tapar el sol con un debo. No lo entendiste bro. Dama, frena, loca, la lena. Perfect. El respeto va solo. Si lo me digas, me respeto por los dos. Se la aplica el protocolo al que no vive pa' escribirla. El rap da palma sin tener que la mente y sin girla. Tú no sales de la calle, pero no de uno a la esquina. Te lo tienes que sentirla. Es la sucia arica. City de los muertos. Zombies. Donde rondean sombra. Haz tu pomble. Visora la realidad y no se asombre. Que al final todo se hace costumbre. Se expande el flow. Utreje factor del cementerio. Rap serio, mi bro. La mala tierra está en el lápiz. Otro lenguaje pop-papi. Intoxicando gratis. Underground. Hacker latín. Atento a la noticia. Eterno de irte a rica. Apuntante sea la malicia. No se tranza con cobardes que se llenan de codicia. Están perdiendo el toque con su misera avaricia. Monje calabérico que con maldad se ambicia. Un suplicio que provoca el calibre de esta música. Poréver and the ground hasta que se me acabe el aire. Oscuras almas con careta y negras cúnicas. Respeto pa' ni un puto. Solo el respect pa' mi madre. Sucio. Sucio es el paisaje urbano. Están perdiendo la cordura. Es tu hijo puta insano. Si Leila es sucia rica. No se pierda el tiempo en vano. De Z, zombie shocking hard coreando el loco nano. Hoy te paso por la mierda en el sonido que te afecta. Me detuve un par de veces pero voy la misma recta. Me disculpan no batillo si lo pudre tanto infecta. Esto es rap de Alcantarilla. Forla y la sucia acepta. Si te pudo el paisaje manes. Hey, hey. Trágate el brebaje pa' romper la ley. Si te da un alumnizaje si pones el play. Hey, hey. It's your name the brain. Si te pudo el paisaje manes. Hey, hey. Trágate el brebaje pa' romper la ley. Si te da un alumnizaje si pones el play. Hey, hey. It's your name the brain. 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 It's your name the brain.